Marta Flores de Mujeres Católicas por el Derecho a Decidir espera que con la reapertura de las comisarías de la mujer brinden una mejor atención a las denunciantes y habrá que ver qué ruta de acceso tendrán. Da saber pues este gobierno de que las comisarías han estado cerradas han aceptado que no han tenido esa atención donde la ley 779 ha sido, desde el tiempo que ha sido descabezada con esto, con la reducción de los femicidios al ámbito privado no hay pues manera como seguir ocultando pues entonces con esto de las comisarías esperamos pues que no estamos, estamos pues bien que abran esas comisarías pero también hay que ver qué tipo de atención tendrían qué calidad, cuál es esa ruta de acceso para que las mujeres sepan sigan haciendo uso de ellas pero tendríamos también hacer que las mujeres vayan a denunciar tienen las mujeres ese derecho de ir a denunciar y que también sean escuchadas y que tengan una atención especializada Flores espera que con la reapertura de dichas comisarías encuentren solución ante dicha situación porque nosotros lo que pedimos es justicia y también ese derecho a ser atendidas como la ley lo permite y otra de las cosas también ese olvido que hay sobre los femicidios las familias en femicidios donde la ley 779 te habla de que hay está ese rehabilitar pues a la familia el resarcimiento hacia ese dolor que han tenido y que lo cumplan pues que cumplan en su totalidad en lo que va de este año se contabilizan al alrededor de 7 femicidios en los departamentos de Jinotepe, Larraas, Larraan, Chinandega y Managua Noticias 12, Darlen Tellez